Diez invitados que no se conocen de nada acuden a una isla retirada por una solitaria mansión. Un anfitrión desconocido por todos ellos no se presenta en la escena y una serie de macabros crímenes va mencuando la cohorte de huéspedes. Seguro que has encontrado alguno de estos ingredientes en una novela, película o serie televisiva, pero tal vez desconozcas que fue la propia Agatha Christie la que creó todo un arquetipo en la novela de misterio con este hilo argumentado. Hoy hablamos de Diez Negritos, de Agatha Christie. Un prestigioso juez, un audaz aventurero, una joven e inocente institutriz, un reputado médico, un policía retirado, una soltera intransigente de la avanzada, un robusto ex militar, un guaper asedonista y un matrimonio de laboriosos criados. A priori, ninguno se conocía antes de recibir la invitación a la misteriosa Isla del Negro, frente al condado inglés de Debo. Y ninguno conocía al supuesto anfitrión de la isla de la mansión de la isla, un tal U. N. Owen. Algunos habían oído hablar de aquel islote, pero ignoraban que lo que se preveía en una estancia relajada y sugerente acabaría desembocando en una brutal pesadilla. Lo primero que sorprende a los huéspedes al llegar a la mansión es la ausencia del dueño de la misma. El señor y la señora Rogers, contratados por el misterioso señor Owen, son los criados que se encargan de acoger a los desconcertados invitados, que esperan a un anfitrión que nunca llegará. La confusión se torna en perplejidad cuando, tras la primera cena del grupo, una voz sobrenatural resuena en el salón, acusando a cada uno de los huéspedes de haber sido partícipes de la muerte de terceras personas en su pasado. El grupo apenas tiene tiempo de descubrir que aquella voz proviene de un gramáfono que reproduce la perversa grabación acusatoria, pues acto seguido ocurre la primera muerte. El motivo, un aparente atragantamiento. En un primer momento, los nueve supervivientes barajan con hipótesis la muerte accidental o incluso el suicidio, pero cuando comienzan a morir en extrañas circunstancias el reto de los invitados, resulta evidente la presencia de un asesino. Tras rastrear toda la isla del negro y comprobar que no hay en ella nadie escondido, determinan que el homicida debe ser de alguno de los invitados. Tal vez el señor Owen se esconde tras la personalidad de alguno de ellos. Pero lo más macabro es que los crímenes se cometen con arreglo a una canción infantil, que habla de diez negritos que van cayendo por distintos motivos hasta que no queda ninguno. A la par que se cometen los asesinatos, van desapareciendo del salón unas extrañas figuras de porcelana que parecen representar a aquellos diez negritos. Este modus operandi atemoriza a la decreciente corte de supervivientes, que quieren hallarse ante un lunático criminal. Las sospechas y la desconfianza mutua van increciendo hasta la brillante resolución que haga Cristino en presente en el epílogo. Para el lector es difícil, aunque imposible, determinar de antemano quién es el asesino, lo que no impide que la brillante técnica para ejecutar los asesinatos que se nos revela al final del libro deje de sorprendernos. La dama del crimen cosecha con diez negritos uno de sus éxitos más denombrantes. La novela, escrita en 1939, se encuentra entre las diez más vendidas de todos los tiempos, superando a los cien millones de ejemplares y siendo traducida a más de cincuenta idiomas. A las numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas, o teatrales, que superan las veinticinco, siendo por cierto la primera de ellas preparada por la propia gata Cristi y estrenada en 1943, se suman los múltiples homenajes o referencias a la novela incluidos en otras producciones, lo que nos permite hacernos una idea de la enorme relevancia de Diez Negritos. Hablamos, en definitiva, de un superventas que ha pasado a la posteridad y que supone un auténtico hito de la literatura policiaca. Una obra maestra de la reina del misterio que aún hoy cautiva críticos y lectores de todo el mundo. ¡Gracias!